Bienvenidos y bienvenidos, gracias que nos permite estar con usted en este programa en donde vamos a conversar con un muy importante filósofo catalán que está en México Octavi Fouillat, que bueno pues está en México en esta ocasión, ha estado en varias ocasiones pero en esta ocasión con motivo de la invitación que le hace la Universidad del Valle de México que está en su 50 aniversario y bueno pues Universia que es la red de universidades que también lo está invitando para hablar de varios temas y yo le agradezco mucho que se dé estos minutos para conversar en este programa, bienvenido, gracias por estar aquí Gracias Gracias, bueno, una de las invitaciones, uno de los temas al que lo han invitado a conversar tiene que ver con la incertidumbre de la posmodernidad y aquí el tema de la educación que es un elemento fundamental en su pensamiento es clave Primero pregunto, ¿estamos en la posmodernidad y qué significa eso? Estamos, la primera pregunta es asertiva 100%, estamos en la posmodernidad en unos sitios más que en otros, en Europa más que en América Latina pero estamos todos en la posmodernidad ¿Qué significa posmodernidad? Hasta para poner fechas que en la historia no queda muy bien para poner una fecha muy precisa, año 1900 muere Nietzsche Nietzsche es el que dijo Dios ha muerto Cuando dice Dios ha muerto, para Nietzsche no es el Dios de la religión, es únicamente el que ha muerto es la razón de la ilustración que por otra parte a ustedes les ilumina desde su independencia con la masonería y este racionalismo masonico que pues es nosotros que la raison la razón o raison francesa sustituye a Dios y Nietzsche dice este Dios, esta razón la diosa razón ha muerto ya no hay razón entonces no queda ningún absoluto todo es relativo la educación vive desde valores vive en función de, por ejemplo, de la paz vive en función de la justicia vive en función de cosas que entusiasmen, animen hagan que la gente tire adelante y Nietzsche dice no hay nada absoluto entonces la educación en este momento vive doliente 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 duele educar hoy día duele duele al educador inclusive de kinder porque claro, a los niños, a las niñas algo les tiene que enseñar que vale sin lo cual la educación no funciona y la primera pregunta que haría Nietzsche y yo hago el nombre de Nietzsche ¿por qué vale esto que usted dice que vale? ¿por qué vale la dignidad humana? ¿por qué vale la eficacia? si todo es relativo vale para usted pero para mí no vale digamos un punto en que no hay ningún valor resistente ninguno ninguno ni el amor, ni la amistad, ni la democracia nada todo esto se vive mira ahora pues con la facilidad con las cuales se vive el amor pues es muy sintomático el amor pues ahora estoy con esta señora y el año que viene estoy con otra y la señora puede entenderse simultáneamente con otro y dicen bueno porque me gusta y por qué la democracia bueno porque en este momento me va bien saco dineros por ejemplo del juego de la democracia es decir estamos en una situación crisis la palabra es crisis crisis de valores crisis de valores crisis la palabra crisis viene del griego krino que hay que tomar una decisión o sea los tribunales toman decisiones ¿por qué toman decisiones? porque la razón ya no sirve fíjate hay un fiscal y un abogado el fiscal dice este es el criminal y el otro dice no lo es y no hay pruebas concluyentes como no hay pruebas concluyentes llega uno que hace un juicio decide sin razón suficiente decide bueno finalmente pues sí más bien se inclina todo para decirle este señor es el criminal este es el homicida esto es una falla diría yo humana muy grave que no existía antes ¿ah no? ¿por qué? porque antes se hablaba en nombre de la justicia la justicia la había puesto Dios nuestro Señor en la historia de los hombres teníamos que buscar y en el momento que Dios ha muerto no olvidemos la frase de Nietzsche lo único que ha hecho es una corrección porque se le lee mal y toda la gente entiende que defiende el ateísmo claro que no el ateísmo defiende el ateísmo y defiende la relatividad de todo Einstein corrigió a Newton Einstein Einstein en física es un relativista no hay nada absoluto para Newton había absoluto el tiempo y el espacio eran absolutos para Einstein no hay nada todo es relativo Octaví y llegamos a este gran punto entonces entonces ya ni siquiera es la pregunta cómo se educa sino para qué se educa y qué sucede con los que se educan hay una pedagogía curiosa la denominación actual es muy curiosa ¿por qué? presidió un tribunal en la universidad y ya siguen estando jubilado ya que llaman pedagogía líquida que de entrada dices pedagogía líquida ¿qué es eso? alcohol líquido gas líquido pero pedagogía líquida sí líquida un líquido que hace se acomoda siempre al recipiente entonces la pedagogía líquida es la pedagogía posmoderna en la cual estos defensores de la pedagogía líquida lo que tienen que hacer papás, mamás, maestros, profesores más media todos acomodarse a un determinado pero tú puedes acomodarte hoy a una determinada a un determinado recipiente de valores y mañana a otro recipiente de valores y las educaciones se van digamos así esparciendo disipando el nombre del juego entonces posmoderno es la incertidumbre la incertidumbre la incertidumbre y los no absolutos que esa es la clave pero entonces la pregunta es ¿qué pasa con la educación? en física también está esto la incertidumbre a ver Heisenberg hay incertidumbre hay cosas en la microfísica que no sabemos dónde ir a parar una partícula que se desintegra esto es la incertidumbre en el mundo de los valores está pasando exactamente igual ahora cuando me piden ¿y usted cómo lo resuelve? ¿cómo lo resolvería? hoy día hay que ser Nietzscheano es decir los argumentos y los discursos de Nietzsche son tremendos a partir de aquí yo propongo lo siguiente hagamos un recorrido por los valores que ha habido en Occidente desde Grecia Roma el cristianismo y vamos siguiendo hasta el momento actual y miremos si algunos de estos valores se han digamos consolidado se han depositado como si fuera geológicamente un escapo es una cosa que hay valores que han venido han durado cien años doscientos años y han desaparecido ¿alguno ha perdurado? a ver yo diría que han perdurado dos uno es la dignidad de cada ser humano este perdura no es que sea un valor absoluto es un valor respetable absoluto no si ha muerto toda fuente de absoluto que era Dios si ha muerto toda fuente de absoluto pero ha permanecido ha perdurado pero ha perdurado entonces ha perdurado fíjate bien en una cuestión muy importante ha perdurado con el dolor de los hombres quienes escriben porque esto lo sabemos por los escritos que tenemos de la historia del pensamiento axiológico occidental quienes escriben escriben padeciendo padeciendo los horrores de una guerra padeciendo la muerte infame de un hijo pequeño de tres años de una enfermedad de un tifus de una epidemia de lo que sea entonces se escribe esto por tanto cuando en la defensa de la dignidad en la defensa de la dignidad hay protestas hay protestas muy diversas yo recuerdo Camille hice mi tesis doctoral sobre Albert Camille entonces Camille en la peste habla de la muerte de un niño asediado la peste asedia ahora en la ciudad de Oral un niño y la discusión que hay entre el médico el doctor que quiere cuidar al niño de la epidemia y un jesuita que se llama Panelux es dice oiga Dios tolera la muerte de un niño inocente porque ahora no se trata de un señor de 30 años que ha cometido muchos pecados y muchos disparates este tiene 6 años esto puede ser entonces responde Panelux bueno las consideraciones que pueda tener Dios nosotros no las alcanzamos y el médico dice mire perdone yo cumplo con un deber profesional de médico y curo y no me sé explicar porque este inocente muere de una manera horrenda como se ha imaginado una peste que mueren sufriendo muchísimo todos los que la padecen es decir la protesta esta protesta presupone la dignidad del ser humano debo hacer una pausa Octaví pero bueno me quedo con esta parte de uno de los dos valores digamos que perdura que no será infinito ni absoluto como se plantea claramente pero que perdura después de la pausa regresamos con el segundo que nos tiene 20 3 x 4 2 1 2 2 2 2 1 1 Gracias.